eehhh que lo que 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 todos dicen mi gente bella de youtube bienvenidos a un nuevo video en este es su canal Mr. Updroid y bueno chicos tal y como están leyendo en el título del video de hoy les traigo nada más y nada menos que un top de aplicaciones totalmente hackeadas en el momento no sé cuántas aplicaciones les pondré en este top pero para cuando ustedes estén viendo este video seguro ya ustedes vieron en el título de él que les puse cierta cantidad de aplicaciones y bueno chicos nada más quiero decirte antes de empezar con este video que si no te has suscrito no te olvides de bajar darle ese botoncito rojo que dice suscribirse apretar esa campanita para que si youtube te avise cada vez que yo subo un nuevo video y no te pierdas absolutamente nada nada de nada chicos porque venimos con nuevos videos de muchas aplicaciones para ustedes así que no se lo pierdan y no dejen de suscribirse así que bueno chicos empecemos con la primera aplicación bien la primera aplicación que tenemos es nada más y nada menos que snap to seguro muchos de ustedes la conocen pero está totalmente gratis premium y en su última versión para que usted pueda disfrutar del mejor contenido de youtube y guardarlo en su dispositivo sin ningún tipo de problema y como pueden ver usted puede buscar cualquier video en youtube que usted quiera aquí puedo poner puede buscar el video en youtube o si ya lo tiene si tiene el url puede ponerlo y no va a tener ningún inconveniente lo va a buscar y lo va a descargar como usted quiera ya sea el video o solo la canción bien chicos la segunda aplicación que les traigo es nada más y nada menos que disney plus si chicos disney plus esta aplicación viene siendo perdón de disney plus bueno chicos esta aplicación está rompiendo lo que es el servicio de streaming de películas y series ya que tiene una gran variedad de ellas y aquí usted va a poder ver la mayoría que está saliendo que ya salió y posiblemente que ya vaya a salir en los próximos días meses e incluso años yo les estaré trayendo la actualización de esta aplicación y como podemos ver estamos en tv shows y podemos llegar a lo que son las películas y aquí como pueden ver están todas las películas y así por el estilo usted sólo tiene que darle para verla en verdad yo lo probaré con una serie o algo por el estilo para que usted vea que si está funcionando totalmente bueno chicos la tercera aplicación que les traigo nada más y nada menos viene siendo lo que ese bit y que es esta aplicación chicos esta aplicación viene siendo lo que les cambiará a ustedes eso de estarse buscando una aplicación de spotify cada cierto tiempo porque hay que actualizarla esta aplicación chicos es para el streaming de música en línea y todas esas cuestiones ahí como pueden ver te ponen unos ejemplos de artistas y todas esas cuestiones usted sólo tiene que buscar las canciones que usted le gusta si es una pequeña cuenta ya sea entrar con cualquier de sus redes sociales ya sea facebook todas las cosas para que así usted pueda descargarse lo que son las canciones y agregarlas a un pequeño a una pequeña carpeta que es donde estará toda su música que aquí estará su música por así decirlo cuando usted se logue en la cuenta y todas esas cuestiones y no va a tener la preocupación de que va a necesitar un spotify este va a ser el mejor cambio que usted va a poder hacer muy bueno chicos la cuarta aplicación y esta aplicación de verdad chicos que no se puede quedar para nada que no chicos porque esta aplicación es nada más y nada menos una innovación desde el momento en el que se hizo chicos no sé si usted le pasa que usted va en la calle y quiere el nombre de una canción que usted no se sabe o que escuchó hace mucho tiempo y le está escuchando con esta aplicación lo único que usted va a tener que hacer es instalarla porque está totalmente gratis no tiene ningún tipo de anuncio va a tener solamente que hacer lo siguiente es darle ese botoncito que está haciendo así para arriba y para abajo y la aplicación automáticamente empezará a lo que es la búsqueda de esa canción y no se preocupa que si usted no tiene internet lo que la aplicación va a hacer es que va a guardar ese pequeño pedazo que usted grabó de la canción para ella el celular cuando se conecta al internet entonces verificar qué canción era y le va a dar el nombre el artista y muchos datos más así que chicos de verdad se las recomiendo yo lo utilizo mucho porque de verdad que a veces cruzo por sitios y oigo canciones y es como de necesito esta canción y con esta aplicación no he vuelto a tener que pedirle a las personas que me digan el nombre de la canción bueno chicos la última aplicación que les traigo es nada más y nada menos que sech y esta aplicación seguro muchos de ustedes la conocen es conocida porque tiene unos maravillosos wallpapers tiene unos tonos de llamada y unos tonos de notificación que son totalmente increíbles chicos de verdad que si ser se comiendo un montón y como pueden ver hay un sinnúmero de wallpapers que usted puede utilizar en su dispositivo todo lo que usted quiera ya sea en la pantalla de bloqueo en la pantalla de inicio chicos y aquí como pueden ver iré a la parte del apartado que dice premium para que usted vea que si está funcionando porque está totalmente gratis esta aplicación así que bueno chicos se las recomiendo y también ya para finalizar este vídeo chicos espero que les haya gustado el vídeo no se olviden de darme un me gusta aquí abajo compartirlo con sus amigos para que si ellos también tengan lo que son estas aplicaciones totalmente premium para ustedes y todo el mundo así que bueno chicos hasta la próxima wuuu sub anywhere esa expresión Algunos tres otros ustedes armour hai